Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión clínica. Hola, ¿qué tal? Contadme un poco, porque he visto que habéis puesto por chat que tenéis, venís de diferentes países, contar un poco por dónde estáis, de dónde venís, cuál es vuestra localización de Florida, Madrid, Alemania, madre mía, México, Guatemala, había visto también por ahí. ¿Sí? Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra presencia, siempre realmente es muy gratificante que haya alumnos con este interés por la psicología y sobre todo por la puesta en práctica de la clínica. Pues os voy a contar un poquito el recorrido, cómo surgen estos cinco pasos. Yo llevo muchos años trabajando como psicóloga, psicoterapeuta, pero tengo una orientación particular, que es que soy meditadora desde hace mucho tiempo. Entonces he ido incorporando toda la parte de la que yo me nutro a través de mi práctica espiritual, digamos, o de meditación, la he ido incorporando en mi desarrollo profesional. Entonces tengo una visión de todo el mundo emocional, que todos trabajamos desde la psicología de una manera pues muy ortodoxa, muy clínica y es necesaria, pero he incorporado como una visión un poco, no sé si diferente, pero peculiar. Y entonces he ido desarrollando a lo largo de todo mi, desde hace unos años, un método que lo llamo un método Inside Light, que tiene que ver con esa luminosidad interior que todos tenemos. Partimos de la base de que normalmente todos tenemos una esencia pura, luminosa, que no está condicionada. Entonces desde mi trabajo como psicóloga, desde el trabajo que hacemos en Adana Psicología, desde esta orientación, trabajamos toda esta parte, ¿no? O sea, que intentamos que el paciente vaya descondicionando, vaya limpiando, vaya purificando, vaya de alguna manera soltando todos los patrones, todas las creencias limitantes, todos los condicionamientos, tendencias que han surgido desde sus modelos de apego, desde toda su historia personal. Pero siempre con el foco o con el, digamos, la certeza de que detrás de todo eso hay una cualidad innata, bondadosa, amorosa, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con muchas investigaciones que se están haciendo ahora desde la neurociencia afectiva. Hay una persona muy relevante en el tema que es Richard Davidson, que vamos a nombrarle aquí. Y la orientación desde la que yo os quiero compartir con vosotros es desde este marco teórico, ¿no? Voy a compartir el PowerPoint que os he preparado. A ver, aquí. Para que vayáis viendo un poco con imágenes. Vale, ¿lo veis bien? Sí, espero que sí. Vale, estos cinco pasos, como os digo, tienen el marco teórico de la neurociencia afectiva, de las ciencias contemplativas. La neurociencia afectiva, como pone aquí, es el estudio de los mecanismos cerebrales que subyacen a la emoción y a la regulación de la emoción, ¿no? Entonces, ahora se están haciendo muchos estudios que se están focalizando dentro de este ámbito, ¿no? De esta orientación del acercamiento de la psicología y de las prácticas contemplativas que están dando lugar a las ciencias contemplativas. Hace poco se abrió incluso una cátedra en la Universidad de Zaragoza sobre ciencias contemplativas. También tenemos aquí en la Autónoma. Se trabaja mucho desde este enfoque y es el enfoque que yo os quiero compartir. Entonces, se trabaja mucho la parte en la que se parte de que la esencia del ser humano es la bondad, son las cualidades positivas, y se pueden reforzar, se pueden, de alguna manera, entrenar, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, en lugar de basarnos en el trabajo de todas las emociones, como la ansiedad o el estrés, la investigación está dando un giro y está estudiando toda la parte del cerebro y de cómo afecta a todas estas cualidades desde ese ángulo. Entonces, está surgiendo un poco un camino diferente que está basado en esta neurociencia afectiva. Este es un poco el marco teórico desde que estamos trabajando. Ciencias contemplativas, que tienen que ver con la neurociencia, la meditación. Se están haciendo también muchas investigaciones muy interesantes de cómo toda la práctica de la meditación, del mindfulness, de la atención plena, del entrenamiento de estas cualidades, tiene un efecto estructural en nuestro cerebro. O sea, cambiando las estructuras del cerebro. Y la parte de la psicoterapia humanista, yo soy humanista, bueno, también integro la orientación cognitivo-conductual, pero tengo una visión más integradora, más holística, donde las emociones tienen también un factor importante, ¿no?, dentro de este marco. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué os voy a compartir? Pues vamos a darnos un poco de espacio, de tiempo, para tomar conciencia de las emociones, abrir como un espectro de la conciencia emocional. ¿Qué son realmente las emociones? Las emociones desde este enfoque, ¿para qué nos sirven? Sabemos que tienen una función adaptativa. ¿Cuáles son las cualidades dentro de este método, el método Insight Light, que he desarrollado, que llevo desarrollando desde hace tiempo y que es un método vivo, que está constantemente en cambio, en la medida que yo voy integrando cosas, ¿no?, de mi experiencia, de la psicología, de todo lo que aprendo con maestros dentro de estos ámbitos contemplativos, de la meditación, del mindfulness, pues va, de alguna manera, pues avanzando también y cambiando. ¿Cómo actúan estas emociones en nuestro cerebro? Lo importante también, todo este marco también está fundamentado en la neuropsicología, tiene un fundamento neurológico de todas estas investigaciones. La importancia que hay de tener un cerebro integrado y como esta visión, estos pasos ayudan a integrar el cerebro. Y cinco pasos, que son pasos que yo me he ido dando cuenta, primero por mi trabajo personal, ¿no?, de cómo lo importante que es el manejo de las emociones, cómo hacer una buena gestión, una buena transformación, relacionarnos bien con las emociones, cambia mucha percepción y la relación con los demás. Ahora lo vamos a ver. Entonces me he dado cuenta que como cinco pasos, lo he sintetizado en cinco pasos, que me parecen importantes porque de alguna forma nos dan una idea también de dónde podemos y necesitamos poner más atención. Cuando vosotros estéis ya trabajando o si estáis ya trabajando en clínica y tengáis que enfrentaros a pacientes que tienen alguna dificultad con el manejo de las emociones, pues estos pasos os van a ayudar a ir como planificando, planteando, dando un mapa, ¿no?, dónde falla aquí el paciente, dónde se atasca, si es en la aceptación, si es en el reconocimiento, dónde está, ¿no? Estos cinco pasos son reconocer la emoción, identificar la emoción, aceptar la emoción, soltar la emoción y el último y más interesante, quizá el más difícil, es transformar la emoción. Y esto es muy importante. Visto que tenéis alguna mano levantada, dejarme a ver, a ver, un momento, aquí veo una mano. Es que como no os veo, venga, voy a terminar de contaros esto y ahora abro espacio para preguntas porque si no, a lo mejor hay cosas que se van contestando a medida que voy comentando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender todo esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué son las emociones? Vale, las emociones son estados de activación neurofisiológica que implican una percepción de unas circunstancias, pasa algo, hay un impacto a nivel fisiológico, hay una respuesta corporal, primero suele haber una respuesta corporal, luego llega un poco más tarde al cerebro, ese impacto emocional tiene una valoración, una percepción, el cerebro lo percibe de una manera determinada, se produce una valoración de lo que está pasando en mi mente, lo que está pasando en mi cuerpo y eso da lugar a una respuesta. Y esa respuesta puede ser de varias formas, puede ser una respuesta mental, yo elaboro algo en mi mente, puede ser una respuesta que me lleve a la palabra, tengo una contestación, tengo una interacción, me comunico de una forma determinada desde todo ese movimiento que yo he tenido de la emoción y puede tener también lugar a una acción, ¿no? ¿Para qué nos sirven las emociones? Pues las emociones tienen una función fundamentalmente adaptativa, ¿no? Favorece la supervivencia, nos da una facilidad, una información sobre la manera en que nos tenemos que adaptar al ambiente, nos facilita la información cuando yo tengo una emoción de otra persona, tengo la mía, también es una información que a mí me están facilitando para favorecer las relaciones sociales, ¿no? Eso también me permite adaptarme al ambiente, si yo llevo a un sitio y hay un ambiente relajado, yo me adapto a ese ambiente, si hay un ambiente tenso, yo veo la cara de la otra persona, el rostro, esto hace que haya una percepción, una valoración y me permita dar una respuesta determinada, me favorece también la interacción a nivel social, a nivel ambiental, a nivel personal, o sea, hay unas lecturas de toda la parte emocional que son muy importantes para favorecer una integración. Nos dan opciones diferentes de respuesta, si yo tengo una lectura de las emociones, soy capaz de decodificar la emoción de la persona que tengo delante, me da más opciones de respuesta también, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en las mamás con los bebés, ¿no? Si una mamá está atenta a las emociones del niño, a las señales del niño, y es capaz de decodificar esas señales, tendrá una mayor interacción con el bebé, tendrá una mejor comunicación, habrá más sintonía, y esto favorecerá también en el bebé que haga una buena autorregulación y que haga una buena, empiece a tener una integración de ese mundo emocional, a principio muy rudimentario, pero luego se puede ir haciendo más sofisticado. Si esta interacción es muy precaria o es muy pobre, eso también va a dificultar que ese bebé pueda desarrollar unas buenas señales, ¿no? sobre la interacción emocional. Y luego, todo esto, si se hace bien, favorece una buena autorregulación emocional. Tenemos un comportamiento más adaptativo, más eficiente, ese niño que es capaz de, la mamá que es capaz de interaccionar con esas emociones del niño, decodificar esas respuestas, facilitar una respuesta en el niño que realmente le haga que esté más conectado con sus necesidades y la madre pueda cubrir esas necesidades, eso va a parecer también, va a favorecer que el niño tenga una mayor autorregulación, ¿no? Y los adultos, en la medida en que manejemos mejor nuestro mundo emocional, vamos a tener una mayor capacidad de autorregulación. Y eso es muy importante porque nos va a facilitar una mejor adaptación a nivel social, a nivel personal, a nivel profesional, y también nos va a favorecer la resiliencia. Esta palabra que ahora se utiliza mucho, pero que es muy importante porque favorece la capacidad de sobreponernos a circunstancias complicadas, darles la vuelta de alguna forma y convertirlas en oportunidades de crecimiento o para desarrollar otras cualidades o otros valores o otras facetas de nosotros que a lo mejor no se hubieran dado si esa circunstancia no hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, esta parte, si nosotros somos conscientes, este enfoque que yo os ofrezco, que yo lo comparto, tiene mucho que ver con una amplitud de conciencia, ¿no? O sea, partimos de una toma de conciencia, de yo tener esa capacidad de ser consciente de todo mi mundo emocional, ¿no? abrir un panorama de conciencia que tiene que ver con esa atención, con esa disponibilidad para realmente ver un poco más allá de lo que vemos normalmente. Eso es importante. Dentro de esa conciencia emocional vamos a descubrir también una serie de cualidades inherentes a las emociones que no siempre se tienen en cuenta. Por ejemplo, las emociones son insustanciales, ¿no? Si nosotros realmente queremos observar una emoción, una emoción es inasible, no podemos coger una emoción. No hay algo fijo, no hay algo sólido, no hay algo cristalizado en una emoción. Si no sabemos gestionar, si no sabemos relacionarnos de una forma adaptativa a esa emoción, y esa emoción la retenemos, ahora veremos en estos pasos, sí que podemos llegar a solidificar, porque la hacemos como algo fijo, como algo encriptado, como algo rígido, pero la emoción en sí misma es como una energía que surge, que tiene un desarrollo y luego se desvanece. La emoción no tiene ningún interés en nosotros. Yo tengo, por ejemplo, una discusión con mi pareja o con mi hijo y a mí hay un impacto emocional, ¿no? Y la emoción surge y dura unos segundos, unos instantes, pero luego si yo la dejo pasar, si yo la observo y no la retengo ni la retroalimento, la emoción se va. Es insustancial, es impermanente. Una emoción no dura para siempre. Nosotros podemos retroalimentarlo, que ahora lo veremos, ¿no? Y eso puede hacer que la emoción se quede como enquistada, o se somatice, o nos crea un nudo, cuando tenemos un problema, no queremos saber que tengo un nudo en la garganta, podemos somatizar y podemos incluso crear nódulos en la garganta, o problemas en las cuerdas vocales, o cuando sentimos que llevamos mucha carga, podemos tener contracturas en la espalda, o podemos tener, cuando hay mucha tensión en el pecho, podemos desarrollar una hipertensión, podemos desarrollar problemas de corazón, o cuando hay problemas en el estómago, algo que no digerimos. Entonces, todas estas emociones, cuando no se digieren, cuando no tomamos esa conciencia, abrimos esa mente a observar esas emociones desde otra perspectiva, se pueden solidificar, pero no es la naturaleza de la emoción. Y hay otra parte interesante, es que son interdependientes, surgen por causas y condiciones, pero igual que surgen por unas causas y por unas condiciones, nosotros podemos transformar y cambiar esas causas y esas condiciones, y generar otras emociones. Eso también es interesante, porque nos favorece la capacidad de que nosotros nosotros podemos gestionar, controlar, subyugar, tutelar esas emociones. No que sean las emociones las que nos tutelen a nosotros, las que nos secuestran a nosotros, las que nos dominen a nosotros. Esto es importante. Y hay otro punto muy importante dentro de esta visión, de este enfoque, de este método, y es que las emociones no forman parte de nuestra verdadera naturaleza. Esto es muy importante. Nuestra naturaleza, va más allá de emociones, de pensamientos, va más allá del cuerpo, va más allá de las percepciones, va más allá de las sensaciones. Nuestra verdadera naturaleza. Es como que hay una mente burda, donde tenemos todos esos procesos mentales, y hay una mente más sutil, que está más allá de todo eso. Por ejemplo, es como, os pongo un ejemplo, como del cielo y las nubes. Nosotros estamos observando un cielo, y el cielo es como nuestra mente, es espacioso, es luminoso, no hay obstrucción en el cielo. Pero vienen las nubes, vienen más nubes, vienen más nubes, hay una tormenta, y parece que el cielo está encapotado, que no hay algo que está más allá. Pues esto es parecido a nuestras emociones. Aparecen las nubes en nuestra mente. Pero las nubes no forman parte del cielo. Surgen en el cielo, tienen un recorrido, y luego se van. Eso es algo así. La mente es espaciosa, no tiene obstrucción, hay luminosidad en la mente, porque podemos ver lo que estamos, de alguna manera podemos tomar conciencia de nuestros pensamientos, pero no forman parte, todos esos procesos mentales, no forman parte de nuestra naturaleza. Porque fijaros que nosotros podemos tener del orden de 50 a 60 mil pensamientos al día. ¿Qué pensamiento es de nuestra naturaleza? ¿Cuál? Ahora tenemos una edad, hace 10 años, hace 20, hace 5, ¿qué pensamientos son? Esas emociones, ¿con qué emoción me identifico? Tenemos muchas emociones a lo largo de un día. Podemos sentirlos tristes, enfadados, angustiados, aburridos, cansados, o sea, hay mucho mundo emocional, pero no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está más allá. Y eso es muy importante, porque nos da una capacidad de gestionar mucho más operativa, digamos. Estamos menos condicionados, ¿no? Os leo esto también de Richard Davidson. La investigación científica ha encontrado que el impacto del entrenamiento contemplativo puede cambiar la función del cerebro y la estructura del cerebro. ¿Qué pasa con el entrenamiento contemplativo? La meditación, por ejemplo, o el mindfulness, es una práctica que nos hace, nos favorece la integración del cerebro, ¿vale? Y el cerebro funciona de una forma determinada con las emociones. Entonces, hay prácticas que favorecen un cerebro integrado, un cerebro más reflexivo, un cerebro donde realmente cultivamos las cualidades que son más inherentes al ser humano, y eso nos permite gestionar toda la parte emocional de una forma diferente, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el proceso neurológico de las emociones? Esto lo voy a contar un poco brevemente, pero para tener como un mapa también, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro? El cerebro no es lo mismo que mente, cuando hay un impacto emocional. Esto es muy resumido. La información que nos llega la recibimos a través del tálamo, ¿no? Primero hay una parte que es la que recibe la información, que es el hipocampo, que es donde la memoria reconoce esa información. Ahí hay algo que está pasando, que me está conectando con otras cosas, ¿no? Y hay un órgano pequeñito que se llama la amígdala, que seguro que la habréis escuchado, que le da todo el significado emocional. Cuando hay personas muy reactivas, muy impulsivas, muy vehementes, donde la emoción está muy a flor de piel, donde se expresa de una forma muy exagerada, la amígdala está como más excitada, ¿no? Porque es un órgano como más primario, más emocional. Entonces, cuando se hace un trabajo a través de la práctica del mindfulness, de la meditación, del entrenamiento mental, ¿qué es lo que pasa? Que esta amígdala empieza a reducir el tamaño, no tiene tanta fuerza, no está tan hiperactivada, ¿no? Empezamos a funcionar más con las zonas del cerebro que son más recientes, que son más... que es toda la zona prefrontal, ¿no? Donde se fomentan más las cualidades como el altruismo, la empatía, la compasión. Y esto es lo que tenemos que practicar. Con esa conciencia emocional, lo que estamos haciendo es abriendo un espacio interno donde podemos manejarnos con la emoción que surge dentro de un espacio, pero yo tengo un margen de movimiento con la emoción. No me dejo atrapar con la emoción. El hipotálamo gestiona toda la parte de la reacción corporal porque hay un efecto en el cuerpo. Aparece el calor, aparece la tensión, aparece la agitación, la presión. Hay mucha activación fisiológica cuando surge una emoción. Y luego hay una parte importante entre la corteza y la amígdala que es la que nos influye en la toma de decisiones. Por ejemplo, los adolescentes. Ahora se sabe que la adolescencia dura casi hasta los 25 años porque el cerebro no se termina de desarrollar del todo hasta los 25 años. Entonces está toda la parte más emocional del cerebro más activa, está más desarrollada y toda la parte que tiene que ver con la reflexión, con la toma de decisiones, con la parada, está mucho menos terminada de formar. Por eso también la adolescencia tiene que ver mucho con esta impulsividad, con esta búsqueda de situaciones como muy extremas, muy poca toma de decisiones, con muy poca reflexión porque hay como una descompensación. Y eso es importante. Entonces, hay una importancia, hay una parte muy importante que es la integración a nivel horizontal y a nivel vertical del cerebro. A nivel horizontal está hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Hemisferio derecho tiene que ver más con lo emocional, lo creativo, sentido artístico, intuición, imaginación. Y el hemisferio izquierdo está más relacionado con el razonamiento, el lenguaje escrito, la habilidad científica, el lenguaje hablado, más sistemático, más organizado. Entonces, cuando surge una emoción es muy importante activar los dos hemisferios, que no sea solamente una cosa como explosiva, sino narrarle, darle sentido, darle una parte racional, racional, reflexiva. Eso integra, integra la lógica con la emoción. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando conectamos con la emoción y nos sentimos sentidos a través del cuerpo en la palabra, empezamos a calmar la emoción. Cuando empezamos a narrar lo que sentimos, a dar sentido a esa emoción, empezamos a sintonizarnos. Y esto es muy importante. Lo veremos ahora con los cinco pasos. Y luego hay otra parte importante del cerebro a nivel emocional que es la integración vertical. Tenemos luego un cerebro que está formado por el cerebro inferior, el reptiliano, que es el más básico, es el cerebro de supervivencia, digamos, que tiene las funciones más primitivas, como la reproducción, la respiración, el sueño, los impulsos, huida, ataque, bloqueo, las emociones fuertes como la ira, como el miedo. Y está muy centrado en el presente, actuar desde ya, como desde el impulso. El cerebro límbico, que es más emocional, desarrolla todo el aprendizaje asociativo de recuerdos emocionales, me ayuda a tener, a conectar con los sentimientos, a expresar mis sentimientos, modela las relaciones sociales porque me da información que a mí me sirve para modelar si veo una persona un gesto de tristeza, un gesto de rabia, un gesto de alegría, eso es una información que yo estoy recibiendo. Si el bebé está contento o está llorando, la madre descodifica esas señales, ¿no? Y eso es lo que aprendemos. Y cuando vamos siendo adultos tenemos esos códigos integrados, nos ayuda a relacionarnos mejor, adaptarnos mejor, funciona para el apego, precisamente por esto, porque regula el vínculo y es como más operativo al proyecto del futuro. Y luego el cerebro superior, que ese es el más interesante ahora, que es el neocórtex, que es el más complejo, el más evolucionado y que tiene que ver con la corteza cerebral, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Pues ahí entramos en cosas más sofisticadas o más cercanas a nosotros. La empatía, la ética, el altruismo, una gestión más inteligente de las emociones y del cuerpo, nos ayuda a estructurar el pensamiento, la toma de decisiones, la planificación y esto que es súper importante que es la conciencia de mí mismo. Todo lo que se practica en meditación, por ejemplo, en el mindfulness, yo me hago consciente de mí, yo me hago consciente de mis pensamientos, yo soy consciente de mis emociones, yo soy consciente de mi conciencia, esto tiene que ver con el cerebro superior. Entonces, en la medida que esta parte la vamos entrenando, que es lo que se está trabajando ahora mucho y se está demostrando a través de la neurociencia, a medida que esta parte la vemos entrenando con la meditación, por ejemplo, porque ahí nos sentamos y empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos y empezamos a tomar conciencia de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y aparece el observador desidentificado y toma conciencia de eso. Eso está fortaleciendo ese cerebro superior, está fortaleciendo esos valores, esa empatía, ese altruismo, porque a medida que yo me desidentifico de todo esto y empiezo a conectar con esa parte más interna, ahí también me conecto con esa esencia que tienen todos los demás seres y empiezo a cultivar emociones mucho más evolutivas, como es la compasión, el pensar en los demás, ya no soy tan fusionada cognitivamente con todo eso, ¿no? Entonces empiezo a tener en cuenta más al otro, cultivar la generosidad, la paciencia, porque no soy tan impulsiva, tan reactiva, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. La integración vertical, ¿qué favorece? Aporta reflexión al instinto y a la supervivencia, si aparece un impulso de una emoción, me han dicho algo que me ha molestado, lo primero que es reactividad, impulso, insulto, vehemencia, incluso hasta llegar a las manos, ¿no? Si hay un cultivo, hay un entrenamiento que favorece toda esta zona del neocórtex, hay una conciencia, esto me va a aportar reflexión a esa supervivencia, a ese impulso, ¿no? Modela todas esas reacciones, nos ayuda a regular las emociones, tengo en cuenta los sentimientos del otro y en ese tener en cuenta los sentimientos del otro, yo me autorregulo y conecto con la empatía, con la compasión, me planteo las consecuencias de una respuesta inadecuada, entonces me paro, reflexiono, respiro, mando aire al cerebro, se oxigena, se abre la conciencia, tengo en cuenta más opciones de respuesta, esto es superimportante, nos ayuda a tomar decisiones, a buscar alternativas, no es una respuesta impulsiva, no es una respuesta mecánica, ni automatizada, va por otro lugar, va en vertical, ¿cuáles son estos beneficios del cerebro integrado entonces? Coordina y equilibra las regiones del cerebro, nos ayuda en el que el cerebro actúe como un todo, no está fragmentado, está integrado, favorece la sintonía conmigo y con el otro, si yo estoy bien sintonizada conmigo misma, de alguna manera me voy a sintonizar más fácilmente con la otra persona y voy a estar más armonizada y esto es superimportante porque en esa sintonía nosotros psicólogos, cuando estéis trabajando en clínica, es muy importante, por ejemplo, fomentar la presencia, yo estoy observando todo lo que está pasando en lo que me está llegando del paciente, si está emocionado, si hay una emoción que está cogiendo lugar, que está tomando lugar, que está a lo mejor hablando de su historia, de su pasado, si yo estoy sintonizada conmigo, es más fácil que esa presencia, en esa presencia sintonice con el paciente y la sintonía es una cualidad muy importante y la presencia en el espacio terapéutico. Pero yo tengo que estar sintonizado conmigo primero porque si yo no estoy atento a lo que a mí se me está moviendo y lo que yo estoy escuchando, es muy difícil que pueda centrarme en la presencia del paciente. Entonces, estas son cualidades muy importantes a desarrollar, la sintonía y la armonía. También, cuando hay un cerebro integrado, facilita la toma de decisiones adaptada a la realidad porque si no está bien integrado, las respuestas suelen estar adaptadas al pasado, a experiencias de atrás, no adaptadas a la realidad. Y eso también tenemos que verlo porque tendremos que acompañar al paciente a que encuentre su respuesta adaptada a su realidad presente. No la respuesta que tenía cuando era niño, cuando era adolescente o hace unos años que tenía otra historia, otra circunstancia, sino ¿qué pasa hoy? ¿qué es lo que necesitas hoy? Hay un mayor control sobre el cuerpo, manejamos mejor nuestras emociones, mayor conciencia, optimiza nuestras relaciones y mejora el rendimiento. Todo esto es lo que favorece un cerebro integrado. Y vamos a ver cómo estos cinco pasos favorecen, están también diseñados de alguna forma para favorecer esta integración de nuestro cerebro y dar una respuesta más adaptativa e integrada y consciente a la emoción. La mente puede ser transformada a través del entrenamiento y la práctica sistemática. Eso también es muy importante porque antes no se creía tanto en esto. No se sabía ni se sabía como científicamente que el cerebro tenía tanta capacidad de adaptación. Ahora se sabe que tiene mucha permeabilidad, mucha capacidad plástica. Por resumir vamos a ir viendo que la conciencia emocional nosotros recibimos un impacto que produce una emoción y nos ofrece una información interna. Hay una activación fisiológica, hay una conciencia o sea, nosotros recibimos el impacto de las conciencias sensoriales. Dentro de este método se hace alusión a ocho conciencias. Fijaros, normalmente conocemos cinco, ¿no? O cuatro. Que las voy a nombrar, no forma parte de esta presentación pero las voy a nombrar por si tenéis curiosidad que es la conciencia visual, la conciencia táctil, la conciencia auditiva, la conciencia gustativa, a ver, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. La conciencia espacial es otra, el espacio se considera también como otra conciencia. Otra es la conciencia mental, nosotros tenemos una conciencia mental porque nuestra mente es donde se despliegan todos nuestros procesos mentales. Condicionamiento, recuerdos, tendencias, proyecciones, ilusiones, todo tipo de procesos, ¿no? Que están ahí en nuestra mente. Forman parte de nuestro continuo mental pero consideramos la mente como un continuo, como una sucesión de tomas de conciencia, ¿vale? En esta sucesión de tomas de conciencia percibimos todo esto. Y luego hay otra conciencia que es como la conciencia discriminatoria que es la que nos hace, nos da la sensación de tener un yo pero dentro de este método, dentro de este encuadre no se considera que existe un yo tal y como lo conocemos. El yo es más algo conceptual, es un conjunto de agregados que dan lugar a una idea que es el yo pero no se considera como algo fijo, algo sólido porque en realidad el yo no es algo fijo ni sólido, es algo cambiante. ¿Quiénes somos nosotros? Las mujeres, los hombres de ahora, de hace cinco años, de hace diez, en realidad estamos constantemente cambiando. Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestro cuerpo, cambian la percepción que tenemos del mundo, cambian las sensaciones, todo está en constante cambio. y todo es impermanencia, constante, nunca tenemos el mismo pensamiento durante mucho tiempo, cambiamos, nuestro cuerpo está cambiando, solo tenemos que ver fotos de hace cinco años. Nuestras percepciones son distintas, la misma percepción que tenemos, por ejemplo, ante una situación, tengo que tomar una decisión y a lo mejor la percepción que tengo de una circunstancia hoy es una, mañana es otra, la percepción nunca es fija, las sensaciones están cambiando, lo que ahora me gusta, mañana no me gusta, o sea, si observamos esto con un poquito de lógica y profundidad, nos damos cuenta que el concepto de yo también es un poco diferente a lo que realmente creemos, eso es un poco también sobre lo que se basa este método de Insight Flight. Entonces, la percepción y la valoración es muy cambiante, es muy subjetiva, depende de todos estos, de todos estos, de estas circunstancias y eso nos da una conciencia emocional y luego hay una respuesta, ¿no? Y eso también es importante que os lo quería compartir porque nosotros nos relacionamos con esa emoción desde tres esferas. Una, cuando hay un impacto emocional esa emoción en mí causa un efecto interno, independientemente de quién me haya provocado esa emoción. A veces uno me deja ahí, suelta algo, a mí me produce una emoción y a otra persona se va de rositas, ¿no? Hay una parte intrapersonal, que es lo que a mí me pasa con esa emoción. Hay una parte interpersonal, cómo yo me relaciono desde esa emoción con la otra persona. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto que os va a gustar. Cómo yo me relaciono con el otro desde esta emoción, qué consecuencias tiene, cómo cambia el escenario y cómo desde esa emoción me relaciono con diferentes sistemas. Son tres esferas porque una es la intrapersonal, otra es la interpersonal con los demás y otra es la ecopersonal que tiene que ver con ecosistemas. Cómo yo me relaciono con diferentes ecosistemas y yo estoy enfadada porque tiene un disgusto en casa o me han hecho algo que no me ha gustado, yo me quedo con el enfado. Cómo me relaciono yo con eso. Me agito, me pongo nerviosa, me critico, me enjuicio, me descuento. Cómo me relaciono yo desde ese enfado con mi marido, con mi pareja, con mi hijo, con mi madre, con mi familia interpersonal. Y cómo yo me voy a trabajar, me voy a la calle, me voy a comprar el pan o me voy a relacionarme con unos amigos y cómo me llevo eso puesto. ¿Vale? Cómo me afecta en la relación con mi entorno, con mi trabajo, con mis circunstancias, con el mundo en general. Hay personas que están como enfadadas con el mundo y a veces eso se traslada a, no lo sé, a rebeldía, a personas antisistema, a consumo de drogas, o sea, hay muchas cosas que están relacionadas con cómo yo gestiono internamente la emoción. Y esto hay que observarlo. Dentro de este espectro de conciencia emocional no nos vamos a quedar solamente en la emoción y ya está y exploro la emoción o me descargo o la comparto. No. Vamos a ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué pasa realmente ahí? ¿Qué se me mueve por dentro? Y las tres puertas de interacción es otra parte que también se contempla dentro de este método. A mí me parece interesante porque nosotros nos relacionamos desde tres puertas. Nuestra mente que es donde se genera todo de alguna forma. El cuerpo que es lo físico como yo me muevo como yo me expreso corporalmente que comunicación no verbal tengo como yo enfermo también donde somatizo y la palabra ¿cómo me comunico? Lo que pasa en mi cuerpo lo que pasa en mi mente ¿cómo lo comunico? Me comunico desde la desde la no violencia me comunico desde la asertividad me comunico desde la verborrea me comunico pensando lo que digo me comunico sin ser consciente de lo que hablo ¿cómo me comunico? ¿cómo me comunico cuando soy presa de una emoción? ¿me quejo? ¿me aguanto? ¿no expreso? ¿qué pasa ahí? ¿no? Estos son dos aspectos que me parecen interesantes compartirlos con vosotros estas dos ¿no? las tres puertas de interacción y esas tres esferas desde las que yo me relaciono vale aquí están los cinco pasos ¿qué pasa cuando tenemos una emoción? los cinco pasos como os decía tienen que ver con dos partes fundamentales primero tomo conciencia tomo conciencia de esos de la emoción de todo lo que está pasando a nivel interno intrapersonal interpersonal más allá esas tres puertas cuerpo palabra mente tomo conciencia de todo eso ¿no? en esa toma de conciencia ¿qué es lo que voy a poner el foco? primero reconocer que tengo una emoción segundo identificar la emoción tercero aceptar la emoción y la segunda parte tiene que ver con transformar no nos vamos a quedar solamente en verbalizar la emoción descargar la emoción yo me descargo y ya me quedo tranquila conectar con la emoción eso está bien y forma parte del proceso pero en este método vamos un poquito más allá que es lo que quiero compartir con vosotros porque ese es un trabajo muy interesante de verdad yo lo hago mucho con mis pacientes con los alumnos que tengo y es son pasos interesantes porque dan mucho juego no nos vamos a quedar solamente en la emoción sino que vamos a transformar la emoción porque fijaros que dentro de este método se considera que incluso cada emoción negativa nos puede dar lugar a desarrollar una cualidad o una sabiduría por ejemplo si yo conecto con el enfado y ahora lo vamos a ver y soy capaz de transformar el enfado del enfado lo puedo convertir en la cualidad de la paciencia de la compasión de la comprensión si no estoy enfadada no puedo llegar ahí los maestros espirituales nos dicen que cuando hay personas que nos sacan especialmente de quicio o nos enfrentan con nuestras sombras o nos movilizan emocionalmente tenemos que llamarles nuestros maestros porque gracias a ellos nos entrenamos en estas cualidades entonces estas son como las dos partes toma de conciencia y transformar pero es muy importante que todo eso esté sustentado y eso también es muy muy importante con un tinte dentro de esa toma de conciencia emocional de cualidades como la compasión la amabilidad la ecuanimidad y el mindfulness ¿por qué? porque si nosotros no tenemos esa compasión hacia nosotros esto es hacia nosotros ¿vale? si yo no me trato con amabilidad a la hora de sentir una emoción puede ser que de alguna forma me niegue la emoción es como no, no yo soy muy buena y yo no puedo tener enfado yo no me puedo enfadar con mis padres porque mis padres me lo dan todo ¿no? no, yo no me puedo enfadar porque soy muy buena entonces ¿yo ahí qué estoy haciendo? de alguna forma estoy sintiendo que no me no puedo permitirme encontrar un defecto dentro de mí no puedo tener una debilidad una vulnerabilidad no me lo permito entonces si no me lo permito si yo no tengo ese mirado o sea si no tengo esa mirada de aceptación de amabilidad hacia mí es muy difícil que puedo ser honesta conmigo misma muy difícil porque voy a sentir que tengo la obligación de estar siempre óptima de estar siempre bien de ser siempre la mejor la más buena la más perfecta la más ¿no? adaptada si hay una crítica o un juicio no me lo voy a permitir entonces es muy importante adoptar una mirada hacia nosotros de amabilidad de reconocimiento de no tengo por qué ser perfecta no necesito estar siempre bien voy a abrirme y voy a darme cuenta que hay cosas que tengo que mejorar y si voy con esa actitud es más fácil que yo pueda reconocer esas emociones ¿vale? esto es súper importante que adoptemos esta actitud entonces los pasos y en reconocer identificar aceptar soltar transformar y tienen que estar bañados acompañados de compasión de alguna manera esto tiene que estar impregnando toda esa conciencia emocional vamos por el primer paso reconocer quitarnos las máscaras ¿vale? tomamos conciencia reconocer tiene que ver con ser consciente de aquello que está surgiendo que está surgiendo una emoción en consulta nos podemos encontrar con que hay personas tan disociadas tan desconectadas de sí mismas que no no conectan no reconocen la emoción yo he tenido pacientes pero parece que estás enfadada no, no yo no estoy enfadada seguro que no estás enfadada bueno bueno sí a lo mejor que lo dices puede ser porque esta mañana me dio de casa y mi hijo ha hecho no sé qué y no sé cuántos ¿no? a veces reconocen la emoción desde la respuesta del otro no lo que decíamos antes es el otro el que me ayuda a descodificar entonces esto es muy importante primer paso reconocer que tengo una emoción porque me va a ayudar a tomar conciencia a autoconocerme mejor a hacer explícito algo que se me está moviendo dentro lo implícito que no sé ponerle palabras y a veces nosotros tenemos que acompañar al paciente a que ponga palabras esto se ve mucho con los adolescentes o con los niños parece que estás enfadado no, no, no yo no estoy enfadado ¿no? pues parece que y de ahí como que vamos tirando ¿no? puede ser con los niños puede ser con los adolescentes o puede ser con los adultos cuando están muy desconectados ¿no? porque han tenido que tener con un falso self o una imagen o un yo idealizado que no se permiten ni estar mal ni reconocer una emoción una tristeza un enfado todo está bien la máscara ¿no? todo está bien entonces eso nos va dando una conexión de nuestra conciencia corporal y mental y nosotros como psicólogos terapeutas tenemos que acompañar al paciente a esto reconoce esta emoción acéptala ahora lo veremos ¿no? permítete mírala con amabilidad no hace falta que seas perfecta o perfecto esto es súper importante darles el permiso de que puedan reconocer esa emoción ¿vale? segunda identificar una vez que hemos dado el paso de reconocer aquí estamos ya integrando los cerebros ¿vale? hemisferio derecho hemisferio izquierdo y también el hemisferio vertical identificamos ¿qué pasa con la identificación? esta es muy interesante porque la identificación primero nos mantiene conectados disociados empezamos a integrar hemisferio izquierdo porque ponemos palabras a la emoción parece que estoy enfadado ¿no? afinamos la conciencia esa sintonía interna lo que estaba diciendo antes ¿estás enfadado? ponle nombre estoy enfadado vamos a poner un poco más de nombre vamos a vamos a profundizar puede haber enfado de primeras miren este fin de semana ha estado hicimos un retiro con el grupo de meditación que tengo hicimos este pequeño ejercicio y había una alumna que el ejercicio que vamos a hacer ahora que decía me he dado cuenta de que estaba enfadada pero al hacerle este ejercicio y identificar me he dado cuenta que debajo del enfado lo que había era miedo porque aquí si vamos profundizando nos damos cuenta que debajo de una emoción puede haber otra van como en pandillas ¿no? y en capas puede haber una emoción que puede ser el enfado y debajo puede haber miedo puede haber tristeza incluso si seguimos profundizando en un proceso terapéutico podemos encontrar que debajo de todo puede haber una situación de abandono puede haber una situación de soledad puede haber otras muchas cosas ¿no? entonces es muy importante nosotros también acompañar al paciente y nosotros ayudar a tirar de ese hilo de ese continuo mental y llevarles un poco al pasado ¿qué hay ahí? ¿con qué te conecta? esta emoción de enfado de tristeza te resulta familiar ¿hay algún otro momento de tu vida que te haya sentido así? ¿con qué con qué te está conectando? ¿vale? y ahí estamos identificando estamos poniendo nombre estamos narrando estamos integrando ¿vale? esto es muy importante también tercer paso aceptar este es otro también interesante porque cada paso tiene su trabajo ¿no? como nosotros como psicólogos como terapeutas acompañamos y vamos a dedicar tiempo a cada uno porque eso también es curioso a veces cada paciente se queda como atrapado en un paso y tenemos que acompañarles ahí ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿le cuesta identificar? ¿te cuesta aceptar? ¿te cuesta soltar? ¿qué es lo que pasa? en algunas emociones puede ser que te atrapes en una en otras emociones son más fáciles de resolver otras no vamos a ir acompañándoles aceptar el aceptar nos ayuda a integrar también el cerebro nos hace conscientes del impacto corporal venga acepto ¿dónde repercute esta emoción en mi cuerpo? hay una presión en el pecho hay una presión en el estómago ¿qué está pasando internamente? fisiológicamente ¿qué es lo que pasa? ¿vale? emoción sentida ¿qué resistencias aparecen al aceptación? yo tengo una paciente que tiene una historia de un padre mía autoritario muy crítico muy rechazada muy poco acompañada es peruana vino a vivir a España muchos años en España tenía que mandar dinero entonces es como tiene un nivel de exigencia tan fuerte que no se permite nada no se permite no puede tener un error pero no solamente ella los demás no acepto entonces ella me dice Sandra es que no acepto no acepto no acepto que me equivoco no acepto que mi marido se equivoca no acepto esto en mi hija y está atascada entonces con ella hay que hacer un trabajo de aceptación de no resistencia de no reactividad de ser amable con ella incorporar permisos esto es importante y vamos a observar la resistencia si hay negación si hay evitación si hay deflexión retroflexión proyección introyección supresión ahí podemos hacer una exploración profunda en diferentes sesiones sobre cuáles son esos mecanismos de defensa y neutralizar la reactividad desidentificarnos de la emoción nosotros no somos la emoción aceptar la emoción versus la reactividad y ser consciente de que tengo una emoción ese es un paso muy interesante la aceptación vale luego vamos al cuarto paso que es soltar ese es otro paso interesante porque muchas veces conseguimos aceptar la emoción pero que pasa a veces que la emoción yo me aferro me quedo atrapada me quedo ahí me he enfadado pues ahora estoy enfadada pero entonces me he enfado porque me he enfadado pero fíjate lo que me ha dicho furanita y manganita y otra vez y parece mentira lo que me hizo el otro día entonces estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con rumiaciones con miedo a soltar con pensamientos que me de alguna manera fortalecen mis creencias mis temas mis tendencias habituales todos mis miedos todos mis descuentos ahí tenemos que acompañar al paciente a que observe que es lo que está pasando con todo esto vale hay una fusión una fusión cognitiva esta emoción esta sensación esta emoción soy yo no tenemos que ayudar a que se desfusione cognitivamente uno no es su emoción uno no es su pensamiento y tomando conciencia de las cualidades de las emociones la emoción surge la emoción se va la emoción es impermanente es interdependiente y al soltar evitamos somatizaciones porque si no es como que retenemos la emoción es como yo me la no yo me la doy a mi misma es como que tiran una flecha y van en una dirección lejos de nosotros cogemos la flecha espérate que ya me la clavo yo y de alguna manera los hacemos nosotros mismos sin darnos cuenta presas de la de la emoción aferrándonos a ella vale esto es muy importante entonces el soltar también es muy interesante y ahí acompañar al paciente a ver con qué emoción se engancha más fácilmente y cómo se engancha esto es muy interesante de explorar y luego el último paso que a mí me parece el más quizás más complejo pero es el más interesante y es una vez que ya he hecho estos cuatro pasos y he soltado la emoción digo venga ya dejo pasar este enfado dejo pasar todo esto voy a utilizar o si me quedo ahí me deja como un pozo un antídoto ¿cómo puedo transformar esta energía por ejemplo del enfado en una cualidad en una sabiduría por ejemplo si yo he tenido un enfado con un familiar vale ¿cómo lo puedo reconvertir? pues lo puedo reconvertir siendo consciente después de estos pasos a lo mejor en comprensión o lo puedo reconvertir a través del antídoto del amor o de la compasión o de la empatía entonces ¿qué es lo que pasa? que si soy capaz de darle esta vuelta soy capaz de transformar una emoción que en un principio puede ser perturbadora la puedo convertir en una cualidad por eso las emociones según se gestionen de alguna forma también nos pueden ayudar es como una oportunidad de crecer es una oportunidad de potenciar cualidades favorece la resiliencia favorece la autorregulación favorece cultivar emociones positivas como la compasión la aceptación la bondad suaviza las conflictivas nos entrena la mente también para entrar en un estado de calma y de bienestar entonces de alguna manera podemos reconvertir cada situación aparente difícil conflictiva en una oportunidad para crecer y esto es muy interesante porque así también ayudamos al paciente y a nosotros mismos cuando estamos en este proceso a darle la vuelta a utilizar los antídotos los antídotos son recursos que cada uno tiene que poner en marcha pero tiene que hacer un proceso consciente qué recurso utilizo aquí qué antídoto utilizo aquí para gestionar esta emoción de una forma determinada ¿vale? entonces vamos a hacer un ejercicio ahora vamos a hacer un ejercicio 15 minutos y luego pasamos a las preguntas os he puesto aquí los 5 pasos con los ejercicios que vamos a hacer vamos a hacer una pequeña meditación que os la voy a guiar en la que vamos a evocar una situación que os haya que os haya provocado una emoción enfado rabia yo que sé envidia celos la que queráis elegir una emoción de una circunstancia un escenario pues ayer o antes de ayer o esta semana si puede ser reciente mejor porque lo tenéis como más más cercano ¿vale? entonces vamos a llevar un poco la atención a la respiración vamos a evocar esa situación y vamos a reconocer la emoción y vamos a ponerle un nombre esa es la emoción que yo estoy sintiendo ¿vale? la siento de alguna forma le pongo un nombre y voy a profundizar un poquito qué emociones hay por ahí debajo qué emociones hay más más profundas cuáles son las emociones con las que me puede estar conectando lo voy a dirigir ¿vale? luego vamos a a darnos cuenta de la el impacto fisiológico que está teniendo en nuestro cuerpo ¿dónde aparece esa emoción en mi cuerpo? en el pecho en la espalda en el estómago en la garganta en la mandíbula en las sienes en el cuello ¿cómo aparece esta emoción? ¿cómo se manifiesta? y voy a aceptarla reconozco que tengo una emoción le pongo un nombre y acepto esa emoción y ahí me relajo ni la evito ni la rechazo ni la escondo ni la tapo ni la pongo en el otro la acepto y luego la voy a soltar voy a dejarla marchar es impermanente es insustancial es interdependiente yo controlo las emociones la dejo marchar dejo que se disuelva y voy a explorar cuáles son los pensamientos que pueden estar atrapándome o haciéndome aferrar a esa emoción si son pensamientos calientes ¿no? es que parece mentira mira lo que me ha hecho otra vez lo mismo siempre pasa igual es que me ha contestado mal es que no me ha tenido en cuenta me pasaba lo mismo cuando era pequeña otra vez se repite pu 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 todos estos pensamientos los vamos a tener en cuenta los vamos a observar ¿vale? y luego vamos a hacer la transformación vamos a buscar un antídoto que me ayude a transformar ese enfado en una cualidad bueno voy a tener en cuenta lo que ha pasado empatía comprensión amor cada uno el que quiera que elija el antídoto que quiera ¿vale? y vamos a ver qué pensamientos amables voy a poner a mi alcance para ser capaz de darle la vuelta a todo esto os he dejado este pequeño esquema aquí que lo podéis ver hacer un pequeño monigote porque os puede servir a colocar aquí las sensaciones el soltar aquí los pensamientos negativos el antídoto y los pensamientos amables pero bueno lo podéis hacer coger una hoja de papel la dobláis así en cuatro aquí ponéis reconocer identificar escribís los los pensamientos aquí las sensaciones corporales los pensamientos calientes y los pensamientos el antídoto y los pensamientos amables primero vamos a hacer primero la meditación y luego lo pasáis a papel porque yo creo que es una experiencia interesante que os va a servir como para hacer esta integración también de los dos cerebros tanto vertical como horizontal y tener una sensación de conciencia emocional mucho más adaptativa y mucho más integral vale pues venga vamos a empezar colocaros una postura con la espalda recta las manos la mano derecha sobre la mano izquierda los pulgares tocándose suavemente vamos a cerrar los ojos vamos a hacer cerramos los ojos vamos a respirar suavemente durante unos instantes llevamos la atención a la respiración vamos soltando tensiones con la exhalación hacemos la exhalación un poquito más larga y vamos aflojando tensiones, soltando y ahora vamos a observar nuestra mente y vamos a desplegar con una pantalla mental dentro de nuestra propia mente y vamos a evocar una situación en la que haya ocurrido alguna circunstancia que se haya desarrollado una emoción que a mí me haya impactado puede ser un enfado puede ser envidia celos puede ser cualquier situación angustia angustia inseguridad vamos a intentar revivir esa situación con las personas que estaban implicadas de la manera más vívida posible escenificamos la situación la circunstancia los comentarios los diálogos lo que pasa y vamos a observar y vamos a observar en nosotras en nosotros esa emoción que surge primero reconocemos esa emoción reconocemos que tenemos una un impacto que ha llegado a nosotros algo que nos ha activado fisiológicamente y estamos haciendo una valoración de lo que ha ocurrido y reconocemos esto que hay una emoción dentro de nosotras de nosotros y vamos a ponerle un nombre estoy enfadada ansiosa triste decepcionada la que sea esa emoción la nombramos internamente observamos como nos sentimos y vamos a ir un poquito más profundo vamos a observar si esta emoción nos resulta familiar y si debajo de esa emoción puede haber alguna otra a veces vienen en pandilla vienen acompañadas vamos a profundizar un poquito vamos a rastrear ese continuo mental nuestra historia nuestra biografía con que la relaciono que me toca que me mueve que me trae de mi historia de mis procesos mentales de lo que conozco de mi voy ahora a observar el cuerpo voy a hacer un pequeño rastreo corporal que donde aparece esa emoción aparece alguna sensación corporal asociada tensión presión agitación en las manos en el pecho en el estómago la garganta en los hombros en la espalda en el cuello quizá la mandíbula se me tensa la cabeza las sienes que observo en mi cuerpo esto también nos da nos orienta sobre el impacto y la conexión que tenemos con nuestro cuerpo a veces estamos muy sintonizados y a veces estamos muy desconectados este rastreo corporal asociado a la emoción nos puede dar también un termómetro de cómo está esta relación cuerpo-mente y vamos a aceptar la emoción reconozco identifico acojo la emoción abrazo la emoción no la niego no la evito no la rechazo no la escondo no la proyecto acepto en otra persona no me desentiendo acepto esta emoción que surge que se manifiesta que emerge en mi mente y en mi cuerpo con amabilidad con amabilidad con compasión hacia mí con comprensión con ecuanimidad porque no voy a juzgar la emoción no me voy a juzgar a mí y mantengo una actitud atenta amorosa hacia lo que está surgiendo y ahora la voy a soltar la voy a dejar marchar no la voy a detener es más voy a observar los pensamientos que pueden surgir para facilitar que me aferre a la emoción qué pasa con esa emoción si no la quiero soltar qué pensamientos surgen cómo se manifiestan con qué lo retroalimento voy a dejar que la emoción se disuelva por sí misma acordaros que es impermanente insustancial está provocada por causas y condiciones y ahora las dejamos marchar y ahora vamos al último paso que es la transformación elige un antídoto una cualidad que tú tengas que te ayude a transformar esa emoción en una fortaleza puede ser la empatía el amor la comprensión la paciencia cualquier emoción que te sirva para transformar esto que estás sintiendo y utiliza palabras amables que te ayuden a reforzar este cambio esta transformación cuando tengas todo esto en tu mente observa todo el proceso toma conciencia de dónde sientes que necesitarías observar trabajar explorar poner más atención y coge la hoja y escribe toma conciencia pon por escrito porque esto ayuda también a integrar el cerebro a integrarte a ti a armonizarte a sintonizarte date un tiempo cinco minutos para poner esos dibujos esas palabras y hacer el ejercicio vale hay algunas preguntas En el chat de preguntas y respuestas he visto también que hay manos levantadas. Vale, ¿hay alguna pregunta por aquí? A ver, preguntar, vale, podéis hablar, es que no sabía si se podía, podéis hablar con las manos levantadas o no, entonces si queréis, vale, Maru, podéis hablar los que tenéis la mano levantada, no sé cómo, ahí os tendrán que activar el audio. Si quieren hablar pueden activar su audio, Maru y seis minutos. Si queréis hablar, si no, bueno, hay aquí algunas preguntas que habéis compartido, a ver, pone, ¿a qué hacen las herramientas les permite llegar al neocórtex? Bueno, lo que he comentado un poco del neocórtex, o sea, la parte del neocórtex es la parte cerebro más evolucionada, entonces todo lo que tiene que ver con la toma de conciencia, con el parar, con el reflexionar, estos pasos que hemos visto, por ejemplo, activan el neocórtex. Porque lo que hacemos es que, de alguna forma, rompemos la dinámica automática, automatizada, impulsiva, que esto es más de los cerebros más primarios, ¿no? El cerebro inferior, tanto el límbico como el más primario. Entonces, todo lo que tiene que ver con el neocórtex, lo que hace es que todo lo que es la toma de conciencia, la parada, respirar, tomarnos unos minutos, reflexionar, viendo este espectro, identifico, pongo un nombre, acepto, ahí estamos activando el neocórtex. Y lo estamos fortaleciendo. Se han hecho investigaciones con tomografías en las que se ve que los meditadores, practicantes que llevan tiempo meditando, no es algo que se consiga en cursos así esporádicos, pero cuando hay una práctica continuada y hay un entrenamiento, la parte del neocórtex está engrosada, o sea, se llega a engrosar. Esto es muy interesante. Por eso se dice en todos estos neurocientíficos que están desarrollando esta parte de investigación de la neurociencia de la meditación, neurociencia afectiva, que realmente estas prácticas cambian la estructura cerebral, porque la cambian. Y además se mantienen en el tiempo. O sea, se hacen estudios ahora longitudinales y se ve que se mantienen en el tiempo. Entonces, esto es muy interesante porque por fin hay como evidencias científicas, ¿no? Por ejemplo, con disciplinas como el yoga, la meditación, que son milenarias. No solamente dentro del budismo, sino también de la práctica cristiana, la mística, la contemplación. Hay muchísimas prácticas muy interesantes. Como os digo, que ahora estamos en una época también muy profunda, muy interesante, que es la cercanía de la ciencia y la contemplación. Se están creando cátedras como las ciencias contemplativas y se están haciendo muchos estudios enfocándonos en esto, ¿no? Así que, bueno, pues yo os invito a que exploreis esta área. Es un poco diferente quizá a lo clínico ortodoxo, pero forma parte también de la clínica, ¿no? Yo soy clínica y tengo un centro que me dedico a la psicología, a terapia profunda, ¿no? Pero está muy bien tener una visión que amplía la conciencia. Es como más suma, ¿no? Más que resta. Nos amplía la visión. Esto me parece interesante. Hablabais también aquí, había algunas preguntas sobre los niños. Pues los niños, yo he trabajado mucho con niños, ahora menos, me centro más en adolescentes ya quizá de 18, 19 y en adultos, pero los niños sí que tienen a partir de unos años la capacidad de reconocer la emoción, de ponerle nombre. Tenemos que ayudarles a lo mejor, ¿no? Parece que estás enfadado. No, 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 no estoy enfadado, ¿no? Parece que estás triste. Dibuja tu tristeza. ¿Cómo te sientes cuando estás triste? Y los niños dibujan. Yo he hecho muchos trabajos con niños con dibujos y es increíble la capacidad que tienen a veces de... Son más emocionales, son más corporales, ¿no? Tienen una facilidad innata en desarrollar. Esa sí se les acompaña y cuando no saben, les ponemos palabras nosotros. Nosotros les ayudamos con esta interacción, ¿no? A decodificar su mundo emocional. Porque si desde ahí empiezan a identificarse con su mundo emocional, empiezan a reconocerlo, la aceptan. O sea, no les vamos a contar todo esto tan elaborado, ¿no? En los cerebros, de no sé qué, pero sí que los cinco pasos se puede hacer con ellos perfectamente. Aceptan, o sea, no vamos a decir aceptan la emoción, pero bueno, pues es normal que estés enfadado. Yo te entiendo, en tu lugar me hubiera pasado lo mismo. Yo cuando era pequeña me pasó esto y también me enfadaba mucho que mis padres no me hicieran caso o que validaran más a mi hermano, que tuvieran más en cuenta a mi hermano que a mí. Hay muchas formas de llevarles, por ejemplo, a la aceptación. Oye, y sueltan más rápidamente la emoción, ¿no? Ayudarles a que no se enganchen, a que transformen a través del juego. Por ejemplo, la caja de arena es una técnica que se utiliza mucho con niños, los muñequitos, los Playmobil, que hagan un escenario. Ese escenario que nosotros hemos representado mentalmente a través de la meditación. Ellos lo pueden hacer con juguetes, con muñecos, ¿no? Representa un escenario. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahí puedes hacer los cinco pasos con el niño. Está reconociendo, está identificando, está aceptando lo que ha pasado, está buscando una alternativa, un antídoto, y está transformando una situación a posteriori, pero ya está integrando un recurso, un antídoto, una cualidad. No lo vamos a llamar antídoto o sí, depende. Podemos utilizar como el, pues no sé, algún superhéroe, ¿no? Que trae un antídoto, algo mágico desde el juego. Pues mira, que trae una pócima y esta pócima va a reconvertir la emoción y va a hacer que puedas manejarte mejor con tus amigos, utilizar algo que te... Y los niños ahí funcionan muy bien, por ejemplo, ¿no? Con los niños y con los adolescentes. Es una técnica que se puede adaptar a todas las edades. Y de verdad que sí. Primero yo os recomendaría que la explorarais con vosotros. Esto lo he hecho otra vez. Yo lo he ido elaborando a través de mi propia investigación interna, ¿no? A ver, ¿cómo me manejo yo con estas emociones? A ver, ¿qué haces tú con esto? ¿Qué pasa con tu enfado? Porque fijaros que no es siempre el otro el que tiene que ser la diana de nuestro enfado. No, no, aquí eso lo dejamos fuera. No voy a atacar a mi madre por lo que me ha hecho, no voy a atacar a mi marido por lo que no me hizo, o a mi hijo por el desorden o lo que sea, ¿no? Yo me hago responsable de mi emoción y voy a ver yo cómo gestiono mi emoción. Y eso es muy interesante porque cambiamos el foco. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo manejo? Y desde ahí luego vale que hago una respuesta. Pero es una respuesta en la que yo he hecho un proceso personal. Me responsabilizo de lo que está pasando. No es, cambia tú. Que luego a lo mejor le puedo decir, oye, esto que ha pasado no me ha gustado. A ver cómo lo hacemos. Pero desde un sitio diferente. Yo ya he hecho el trabajo de liberar todo eso que a mí se me ha quedado ahí. Esto es muy interesante. A ver, veo que estáis aquí viendo, haciendo preguntas en el chat. El quinto paso. El quinto paso es la transformación. La transformación es buscar un antídoto que a mí me sirva para liberar la emoción, para transformarla, por ejemplo, ante el enfado. El antídoto puede ser la comprensión de lo que le ha pasado al otro que ha provocado algo que a mí me ha enfadado. Por ejemplo, me pegan un grito o tienen un comportamiento conmigo que no me gusta. Entonces yo puedo utilizar la comprensión. Es como, bueno, entiendo que tenga un mal día, entiendo que ha venido cansado del trabajo y por eso me ha contestado así. Eso no quiere decir que luego tenga que ser indulgente. Que a lo mejor yo gestiono esto que a mí me ha pasado, ese enfado, lo gestiono con estos pasos. Y transformo esa emoción desde la comprensión, desde la empatía o desde el amor, porque le quiere y porque vale. Eso no quiere decir que luego me lo tenga que tragar. Luego a lo mejor cuando todo se pasa, yo me reúno con esa persona y le digo mira, esto que has hecho así no me ha gustado, me ha hecho sentir de esta forma. Pero no es una actitud, no es una respuesta reactiva. Y sobre todo yo he hecho un trabajo en el que ya he incorporado un recurso que me ha ayudado a transformar la emoción. Y esto es lo más interesante. A nivel personal. Porque nos ayuda a crecer personalmente. A gestionar. A transformar la emoción. No quedarnos atrapados en la emoción. ¿Vale? A ver. Transformar genuinamente parece ser lo más difícil. Es decir, sí, estoy de acuerdo que es difícil. Pero no importa, porque a veces puede ser algo forzado. Pero también, aunque lo forcemos al principio, empezamos a incorporar un recurso diferente. Una ruta neuronal diferente. Que eso también es interesante. Cuando no hay costumbre, cuando no hay hábito, puede ser forzado. Pero no importa. Es como cuando vamos al gimnasio y tenemos que hacer un sobresfuerzo. Tenemos que hacerlo. Estamos entrenando la mente y hay que hacer un sobresfuerzo. Porque no estamos entrenados en esto. ¿Vale? La ecuanimidad. La ecuanimidad quiere decir tener la capacidad de... Eso es muy difícil la ecuanimidad. Es una de las cualidades sublimes dentro de la filosofía oriental, por ejemplo. Es como intentar no ser reactivo ante lo que pasa en mi mente. O sea, ser capaces de observar de la misma manera un pensamiento negativo que un pensamiento positivo. Si yo entro en un... O sea, por ejemplo. A veces la emoción también la puedo generar yo misma. Yo estoy haciendo un trabajo y me enroco. Y entonces ya me empiezo a enjuiciar, a exigir. A que es que parece mentira. Es que no lo haces bien. Es que ya estás otra vez. Es que tienes que dedicarle más tiempo. Es que te van a echar para atrás esto. Es que no vas a ser capaz. Es que nunca haces nada bien. Yo sola. No hace falta que haya nadie. Yo sola. Empiezo ahí. Run, 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 ¿no? Entonces, la ecuanimidad sería, vale, yo observo esos pensamientos, los reconozco. Ya están aquí estos pensamientos. Reconozco que hay un pensamiento que me está generando inseguridad, por ejemplo, ¿no? Lo identifico. Observo toda la ristra de pensamientos. Y a lo mejor pienso, oye, esto tiene que ver, pues cuando mi madre o mi padre, yo llegaba a casa, después de estudiar, sacaba buenas notas, pero no era suficiente. Me exigían más. Entonces yo ya, no suficiente, no das la talla, o sentía que lo que hacía, lo hacía mal, o tenía mucho juicio, tenía mucha crítica. Si yo soy capaz de observar eso y ser capaz de ser ecuánime ante todo eso que está pasando por mi mente porque empiezo a desidentificarme de todo eso, ahí estoy cultivando la ecuanimidad. Entonces no me quedo tan atrapada, ¿vale? Esto es importante. Los pensamientos amables. Los pensamientos amables es, por ejemplo, si yo empiezo a criticar, parece mentira, Sandra, lo vas a hacer fatal. No vas a llegar a tiempo, tenías que haber entregado esto antes, tengo que hacer un artículo, entro ahí, ¿no? Entonces puedo decir, a ver, para, lo estoy haciendo, me estoy dedicando tiempo, soy perfectamente capaz porque lo he visto, porque realmente me he dado cuenta que en otras situaciones lo he hecho y lo he hecho bien, he tenido reconocimiento. Eso es un pensamiento amable. Estoy neutralizando todos esos pensamientos que pueden tener que ver con alguna historia que yo tengo anterior, que me estoy recriminando y que me estoy agitando y castigando. Lo dejo pasar, me desidentifico, lo pongo ecuanimidad, los acepto, pero los dejo, los suelto. ¡Ah, ya que te van! ¡Iros! ¡No, los quiero más! Pensamientos amables. Claro que puedes, date tu tiempo, tómate tus descansos, ponte a ello, que lo puedes hacer, porque sabes que lo puedes hacer, tienes capacidad, confían en ti, porque en otras ocasiones has dado una respuesta óptima. Ese es un pensamiento amable, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque no estamos acostumbrados, pero esto es lo que hay que entrenar. Y en la medida que nosotros lo experimentamos con nosotros, vamos a estar mucho más atentos y más receptivos, porque lo hemos experimentado, nos hemos dado cuenta, hemos hecho estudios, reflexiones, introspección, a cuando el paciente se queda atascado, tiene problemas, identifica, no identifica, no acepta, no transforma. Ahí le podemos acompañar. Yo te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando me pasa esto, yo utilizo este recurso. Ahí le podemos acompañar. Entonces, en este tipo de método, ¿no? Este método que llevo trabajando con él mucho tiempo, como os digo, porque forma parte de un proceso personal, que de alguna forma ha dado su fruto, ¿no? Personal y profesional. Entonces, es más fácil desde esa experiencia interna acompañar al paciente. Porque nos damos cuenta de nuestras debilidades, de todo lo que surge en nuestra mente, de todo lo que traemos, de cómo eso nos afecta, pero también nos damos cuenta de que podemos cambiarlo, de que podemos transformarlo, de que tenemos la capacidad de gestionarlo con esa metaconciencia, con esa atención consciente, con esa desidentificación de todo lo que ocurre. Y todo eso es lo que vamos a trasladar a nuestro paciente. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. Aquí dice, ¿por qué es tan importante que la emoción se relacione con algún evento anterior del pasado? No es que sea importante, es interesante porque es una información que a nosotros nos ayuda como terapeutas y que ayuda al paciente a entender por qué le pasa. Cuando tenemos una tendencia muy fuerte en nuestro presente, no es gratis, no es espontánea. Esto tiene que ver con nuestra historia. Entonces, es muy interesante que nosotros como psicólogos, acompañantes, psicoterapeutas, clínicos, acompañemos en ese continuo mental a hacer el recorrido. ¿De dónde viene esto? ¿Esto te suena? Porque si lo identifica en un pasado y se da cuenta de dónde viene, es más fácil que pueda hacer el clic de, ah, ya lo entiendo. Pero ahora no es ese momento, es una circunstancia diferente. Yo lo puedo cambiar, mi presente es distinto. Entonces, estoy haciendo el recorrido a mi memoria, pero me estoy actualizando en mi presente. Entonces, aquí puedo hacer la transformación. Eso sí es importante ir al presente. Es una información interesante para nosotros y para el paciente. Porque al paciente le libera de muchas cargas también. Entiende lo que le pasa. Le da sentido. Ahí estamos también con la integración del cerebro. Lo puede narrar, puede entender, puede tener un mapa de lo que le está pasando. ¿Vale? Y esto es muy importante para poder resolver cosas profundas, ¿no? Incluso traumas también. Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya servido, que lo pongáis en práctica. De verdad, creo que vosotros, cuando lo miréis, supongo que os compartirán la... Bueno, creo que se queda grabada. Supongo que la... no sé muy bien cómo va a funcionar, pero creo que la podrán colgar. Y como tenéis ahí el PowerPoint, pues lo podéis ir viendo. Los pasos están muy definidos. Tenéis ahí la hojita también que os he pasado. Bueno, esto es una meditación que hice en el Colegio Psicólogos de Madrid con este folleto. Pero bueno, el folleto es más o menos el que yo he reducido, el que os he pasado, que os puede servir también como de guía. Así que nada, muchísimas gracias. Y os animo a que hagáis un trabajo de meditación, de entrenamiento mental, que es muy valioso para nosotros como psicoterapeutas. Porque es un proceso personal también que vamos a recorrer y es interesante como crecimiento. Y porque desde ahí podemos acompañar mejor a nuestros pacientes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclases, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP. Gracias a todos. Gracias por ver el video.